Hola, uno de nuestros principales objetivos por parte del Ministerio TIC es ofrecer a todos los colombianos la posibilidad de utilizar medios digitales sin importar condiciones sociales, culturales o físicas. Por eso, a través de la iniciativa TICTIS Capacidad de Vive Digital, trabajamos para que cada colombiano, independientemente de su condición, disfrute de los beneficios que brinda la tecnología. Uno de los casos más exitosos de esta iniciativa es el Centro de Relevo, fruto del convenio de la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Allí se presta un servicio de comunicación gratuito de forma virtual a través de Internet, que permite poner en contacto a personas sordas, con personas oyentes o con entidades o servicios que se deseen. En el Centro de Relevo trabajan permanentemente asistentes de comunicación que dan apoyo y hacen posible la interacción social, consulta y solicitud de información entre personas sordas y personas oyentes con quienes interactúan. Allí se pueden realizar llamadas entre líneas fijas nacionales y telefonía móvil, mediante chat de video y chat de texto también. El servicio está disponible desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche y no tiene ningún costo. Para quienes quieran conocer más de este programa, los invito a visitar www.centroderrelevo.gov.co. Yo soy la Arroba Ena Carolina, hoy es usted. Un abrazo digital para todos.